Hay dos recomendaciones básicas para evitar el contagio por coronavirus. La primera es lavarse las manos con frecuencia. La segunda es evitar el contacto físico. Hoy vamos a ver qué tan fácil es cumplir con estas recomendaciones para gran parte de las personas del país. Lo primero es tener agua para poder lavarse las manos. Lamentablemente, según las cifras oficiales del gobierno dominicano, un cuarto de los hogares del país no tiene agua del acueducto, ni dentro ni fuera de la vivienda. Es importante aclarar que no estamos hablando de agua potable, sino del agua de uso doméstico, es decir, aquella que se usa para trapear o para ducharse. De los hogares que sí reciben agua, casi la mitad lo recibe solo dos o tres días a la semana y además lo reciben por menos de cinco horas al día, los días que lo reciben. Algo que me ha sorprendido de los datos es que, extrañamente, en la región Peravia es donde hay un mayor número de hogares que tienen que comprar el agua de un tanque o de un camión. Un 11% de ellos tienen que conseguir de forma privada y a un alto costo el agua que el Estado debería asegurarles y que además se acumula en su presa, la cual garantiza agua a todos los hogares de la capital. Además, más de tres hogares de cada diez no tienen en su casa ni lavamanos ni ponchera. Y en la región Enriquillo, más de la mitad de los hogares carece de estos dos bienes básicos. La verdad es que así será difícil asegurar el lavado de manos necesario para parar el contagio. Y el acceso a agua es un problema estructural en el país, que en estos momentos amerita medidas de emergencia. Debemos asegurar el acceso a agua potable a toda la población que no lo tiene, con tanques, con camiones y por lo menos también asegurando que el agua llegue más horas al día a los hogares que sí la reciben. Otro tema importantísimo es guardar la distancia de al menos dos metros. Hay 23 personas de cada 100 en el país que habitan en viviendas con hacinamiento. ¿Qué significa esto? Que tienen más de tres personas por dormitorio. Es muy habitual que se deba compartir la cama entre ellos y no solo eso. Se les hace también muy difícil permanecer en la vivienda durante el día, obligando a la familia a tener que pasar gran parte de su tiempo en la calle. Y la sobrevivencia en barrios y pueblos del país acaba dependiendo muy a menudo de lo colectivo, del sentido de comunidad. Se comparte el baño, la cama, el agua, la crianza, la comida. O sea, sabiendo esto, los casos que se identifiquen en estas zonas no deberían ir a una cuarentena domiciliaria, sino que se deberían garantizar espacio donde se pueda hacer cuarentena debidamente. Si no, el contagio será también colectivo. Otro tema central es que los materiales didácticos y las instrucciones que se comparten a la población deben ir dirigidos a las personas que más lo van a necesitar. Estamos viendo que las campañas de prevención van dirigidas a audiencias urbanas y de clase media. Sería necesario hacer materiales que expliquen a una familia que vive hacinada o que tiene que ahorrar mucho el agua, ya que la compra de un tanque, cómo enfrentar mejor el virus. Finalmente, están llegando noticias de que los servicios, por ejemplo, como agua o luz, se siguen cobrando. Durante la época de confinamiento se debe asegurar que estos servicios no se cobran. Y mucho menos mandar a personal de las instituciones públicas a distribuir facturas de cobro por el territorio nacional, arriesgando sus vidas y, además, intentando cobrar un servicio que en estos momentos debe ser garantizado de manera gratuita a toda la población. ¡Suscríbete al canal!